La enfermedad es águil Sí, y los análisis indican que tiene que guardar reposo absoluto dos semanas más Papá, no te preocupes, ya dos semanas se pasan rapidísimo ¡Ludovico! ¡No hay papel! ¡Ludovico! Ludovico, ¿me quieres decir qué? Digo, ¿me quieres decir qué es esto? Pues tu desayuno, mi amor Yo pedí frijoles y huevos rancheros Y solamente me trajiste frijoles Es que los huevos salieron tan rancheros Que a la mera hora les dio pena venir Si sigues de chistoso, menos me voy a curar Pues yo ya te veo muy bien Yo digo que ya hasta te podrías levantar ¿Que tenga una recaída? Mira, Ludovico Acuérdate que si no me traes mis huevitos y no desayuno Pues no me voy a curar Y vamos a tener que cancelar la reunión que planeaste Para ver la final del Cruz Azul con tus amigos Nomás por tus huevos Por mis huevos Y por mis frijoles que están salados Oigan ¿No he notado algo extraño en su mamá? ¡Claro! Ya que lo mencionas Siempre he pensado que mamá tiene los dientes muy grandes O las encías muy chiquitas No, no, no Me refiero que es muy raro que Federica diga que sigue enferma Cuando yo la veo muy sana ¿Insinúas que mi mamá está fingiendo? Tienes razón, Vivi Federica está fingiendo su enfermedad No, 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 no Yo digo que si tú crees que... Vivi tiene razón Jamás debería haberme casado con esa bruja gorda y mentirosa No, yo no dije eso de que mi mamá... Exactamente, Vivi Hay que desenmascarar a Federica No, no, no Vaya, Vivi Hasta que das una hija Vaya Papá, pero yo no dije eso Hoy yo te voy a contar una historia ¡Niños! ¡Vengan! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a comer fuera! ¡Luego nos vamos al cine! ¡Y rematamos yéndonos de compras al centro comercial! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Ahí voy! Federica, ¿pero qué haces levantada, mi amor? Pues es que oí que vamos a ir al centro comercial No No, 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 mi hija Solo nosotros vamos a ir, mi amor Tú tienes que quedarte en cama para que descanses Pa' que te repongas No vayas a tener una recaída No, pero... Pero ya me siento perfecta Sí No hace rato me dijiste que te... Que te estabas muriendo No hasta me hiciste pintarte las uñas de los pies Limarte los callos Que porque verte bonita era la única ilusión que te mantenía con vida Y mira que bien funcionó No me he muerto y me siento muy bien Entonces mi mamá ya está bien No, pues quién sabe cómo esté tu mamá, Junior ¿No te acuerdas que eres adoptado? Pero la que ya está bien Es Federica, ¿no? Seguro que si se siente bien para salir Pues también se va a sentir bien para lavar Para trapear Para... para el piso Ay, bueno Eso de bien es... es un decir O sea, o sea Si me siento mejor Pero... bien Lo que se dice... bien Todavía no Pero sí puedo ir con ustedes al centro comercial Si todavía no estás bien Mejor te quedas en la casa Y descansas Mientras nosotros nos vamos de paseo Adiós Vaya, mi amor Adiós Adiós Tranquilitas Descansa Descansa Ay Qué inteligente es el patrón Nomás dos semanas se tardó en descubrir su engaño, patrona Mi amor Ya regresamos, mi amor Mi amor Te traje una cajita de donas Ay, gracias Pero está vacía Sí Es que es más un souvenir que otra cosa ¿Qué tal que por traerte la condonas Te las comes Te caen mal Y... no, no, chiquita Yo tengo que cuidarte En tu grave enfermedad Guerra quieres Guerra tendrás Gracias, mi amor Te prometo que voy a hacerte caso No voy a pararme ni a hacer esfuerzos Qué bueno, mi amor Qué bueno Por eso decidí que ahora en vez de ir al baño Voy a usar la vacinica Qué bueno que te tengo a ti Para traérmela, vaciármela y lavármela ¿Qué? Sí ¿No dices que tienes que cuidarme de mi grave enfermedad? Ándale, ándale Ve por la vacinica Porque comí la barbacoa que sobró de ayer Y me cayó muy mal Ándale, corre, corre ¡Órale! ¿Qué? Tráeme la vacinica que ya no aguanto No, no, no Te he ayudado en lo que he podido Pero me niego a ser tu asistente de vacinica ¿Y entonces? ¿Quién me la va a traer? ¿Quién me la va a lavar? Pues tú solita, con tus manitas Lodovico, no siento mis brazos No puedo moverlos ¿Cómo no puedes moverlos? No, yo creo que... Mira, mira... Mira... Sí No, yo creo que me va a dar un infarto o algo ¿En serio? ¿No sientes los brazos? No, no ¿Ni un poquitito? Ni un poquitito ¡Vente marcas de cigarros! ¡Ah, Maltoros! ¡Ya está! ¡Farolillos, conos, sin filtro! ¿Para qué te contesto si ni siento nada? ¡Nudoviquito! ¡Junior! ¿Qué pasó? ¿En dónde consigo una liga de esas gordotas? De las... Nunca salgo sin ella Perfecto ¿Y para qué la liga? ¿Que no dices que no sientes los brazos? Seguramente se trata de algo físico Algo así como un cortocircuito Y a ver... ¿Qué es lo que hacemos con la tele cuando hace corto la antena? La agarramos a trancasos ¡Exactamente! El problema de su mamá debe de ser algo similar Seguro que estimulando los nervios con unos buenos ligazos Se arregla ¡Órale! ¿Y no le va a doler mucho? ¡Ojalá! 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 Federica sería la más feliz del mundo Si pudiera sentir algún dolor ¿No es cierto? Bueno, sí Aunque quizás si mejor dejamos ¡Campacho! ¿Sentiste algo? No A ver si con uno más fuerte, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿No? ¡Niños! Esto no me gusta nada A ver, deténgame aquí la liga ¿Ok? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Esperate! 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 ¿Qué pasó? Tomala, papá Tomala, papá Tomala, papá ¿Qué? ¿Vas a decirme que siempre Que siempre Si sientes los brazos Y que todo este tiempo Has estado fingiendo tu enfermedad Con tanto descaro Que ni Caguachi Cuando se tiraba Clavados en el rin ¿No? ¿Nada? Y si no sientes nada ¿Por qué estás llorando, mamá? Me conmueve ver Cómo se preocupan Todos por mi salud Y bueno Yo ya lo intenté todo Y nomás no Así es que A mí no me queda otra Más que hablar en una ambulancia Para hospitalizar A su madre Pues que la operen Que la operen No puedo creerlo Gorgojo de maíz ¿Eres capaz de pagar una cirugía Solo para molestarme? No Te equivocas, Federica La cirugía la va a pagar Vivi Que es la única que tiene dinero Está bien Vámonos al hospital Órale, órale 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 Es la que va a pagar Me vale Estoy por llamar a la ambulancia Mira Mira, mira Ahí va Pues que esperas Que esperas Es el 08 Ok ¿Quieres que te lo marque yo? No No Yo me acuerdo ¿Cero qué? ¡Ocho! ¡Cero! ¡Ocho! ¡Ándala! ¡Ándale! A ver ¿A quién le van a rajar la barriga? Ahora sí A ver si es cierto que estás enferma Ay, papá ¿De verdad vas a operar a mi mamá Nada más para demostrar Que tú tienes la razón? No, hombre, Vivi ¿Cómo crees que la voy a operar, mija? ¿La va a operar un cirujano? ¡Ay, es increíble! ¿Hasta dónde llega tu bajeza, Ludovico? ¿Quién lo dice? La que lleva dos semanas Cintiendo que está enferma Con tal de recibir mejor trato Que Raúl Salinas en Almoloya No, 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 no No, esperen, esperen No, no pueden ir tan lejos ¿Pero cuál lejos, niña? Si estamos a 10 metros del quirófano No dramatices ¿Por qué no eres una niña normal? Mamá, papá, recapaciten ¿En serio ninguno va a ceder? ¿Les importa más ganar este pleito Que que la salude mi mamá? Busquen en sus corazones Y díganme ¿De verdad van a dejar Que el orgullo les gane Y que operen a mi mamá? Después de una intervención De 7 horas Descartamos toda posibilidad De que la señora Peluche Padezca De osteodiálisis psicomotriz 10 10, 10, 10, 10 Lo sabía Lo sabía Se te acabó tu fuerza de la enfermita Se te acabaron tus días De estar echadote en la camita Sí, señor Peluche No, eso sí ¿Eh? No, después de esta intervención La señora Peluche Va a necesitar mucho descanso Y sobre todo Va a necesitar mucha ayuda Pero así como que Como cuánta ayuda Eh, pues Mire Déjenme explicarle ¿Quién usted va a cínica? Hoy nos hemos divertido mucho Con este programa Pero la osteodiálisis psicomotriz No es ningún chiste Si usted siente Que se tropieza Sin ninguna razón O que sus piernas Se enredan De repente Consulte a su médico